Los jugadores de Pérez Celedón se proponen que la clasificación no pase de este domingo. Con la clasificación también del Santos, solo queda un campo para estar en la siguiente ronda del Campeonato de Apertura y los generaleños esperan que sea el juego ante Cartaginés, el encuentro para sellar el boleto. Tenemos que conformar solamente con llegar hasta acá, ahora ir a buscar los tres puntos para que ya matemáticamente nos dé la clasificación y después de ahí prepararnos para la parte final del Campeonato que es lo más lindo y vamos a buscarlo, llegar a lo más arriba posible. El plantel que tienen es de calidad para llegar lejos en la intención de buscar el título en la Apertura 2017. Estamos bien, estamos confiados, sabemos el plantel que tenemos, sabemos la calidad de jugadores que tenemos nosotros y cómo planteamos los partidos, creo que no nos achicamos con ningún rival, vamos a buscar los partidos, creo que eso es importante. Los Guerreros del Sur en este momento son cuartos en la clasificación con 33 unidades.